Música Personal de esta brigada en mi tienda de Arroba Montazal El día de ayer, 12 de agosto del concurso Se efectuó diligencias en virtud de la instrucción verbal y fiscal de turno Por el delito de Arroba en Intimidación Hecho que afectuó a un conductor de transporte de pasajeros informal Dentro de la comuna de Montazal Quien fue intimidado por cuatro sujetos de sexo masculino Con arma de fuego y arma cortante Sufriendo posteriormente la sustracción de su vehículo También dentro de la comuna de Montazal Posteriormente, el día de ayer, en el concurso de la mañana Se efectuaron diligencias atingentes al ejerciamiento de este hecho En virtud de la actividad de cámaras de seguridad dentro de la comuna El levantamiento de esta información permitió ubicar Al interior de la población de Montazal El vehículo que fue sustituido previamente El cual fue trasladado a esta dependencia de esta unidad A fin de efectuar el hospital y el récord Esta investigación va a ser inserta en el foco de la UNA-UE El cual se está trabajando en conjunto con la unidad de análisis criminal Y foco investigativo En virtud de la anterior Ya lo reiteraba, hechos que están ocurriendo dentro de la comuna Y de la región Se solicita a todas las personas que sean víctimas de este tipo de delito Que efectúen las denuncias correspondientes Para así efectuarle un seguimiento posterior Gracias por ver el video